Muy buenas amigos, hoy traigo el gorrito de las celebraciones, ¿vale? Hoy tenemos celebración, tenemos unos cuantos lloros también y lamentos Ha sido un mes y medio muy duro Hoy os vengo a contar toda mi experiencia de este último mes y medio Más o menos he muerto y he resucitado Ahora estoy contento, ahora estoy bien, ahora soy un hombre libre No me lo creo, después de un mes y medio bastante jodido Yendo a un local que no estaba condicionado Donde te pelabas de frío Donde he tenido que usar ropa térmica todos los días Se me han caído los pelos de las piernas No sé por qué Espero que sea eso Si no igual es que me estoy muriendo, no lo sé Si a alguien de aquí le ha pasado que de llevar patrón térmico se me han caído los pelos de las piernas Pues que me lo diga y así me quedo más tranquilo Porque al médico no voy a ir Lo de las piernas, se me ha caído el pelo de un lateral No sé si se ve, no sé si se ve bien Pero se me ha caído el puto pelo de las piernas, tío O sea, yo estoy flipando, de verdad Vaya mierda de mes y medio Ha sido duro, eh Este es el pelo normal, ¿vale? Y aquí, y aquí Se me ha caído el puto pelo O me estoy muriendo y no lo sé No lo quiero saber O se me han arrancado uno a uno los pelos de las piernas Día tras día ahí Como un cabrón Pasando frío, poniéndome enfermo Qué mes y medio Qué mes y medio que para mí se queda Pero bueno, un mes y medio jodido Pero esta última semana ha sido una pasada La verdad, ha sido increíble A nivel de recompensa social Ha sido brutal Lo he petado bastante en Instagram Para mí ha sido duro No han habido muchos momentos malos Eh, bueno Y cuando me abrí Y conté un poco cómo me sentía Recibí un montón de apoyo en Instagram Más de 300 comentarios Y la verdad es que lo agradezco muchísimo Me sirvió de mucha ayuda Además este proyecto Ha sido un proyecto bonito Eh, ha ido mucha gente a ver en persona La Falla Que es el proyecto que yo he hecho La composición escultórica Se han hecho fotos con ella Me han etiquetado en Instagram Eh, me han dicho He ido a verla Eh, hostia La verdad es que es increíble Cuando todo el feedback Viene del mundo real De la vida real O al menos de la tangible Eh, no es todo redes sociales Es increíble Exponer en la calle Y ver cómo va toda la gente Y se hacen fotos Te las envían Te dicen que les ha gustado Es acojonante Y además Eh, luego cuando se quemó la Falla Porque esto se hace para quemar Mucha, 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 mucha gente Viendo aquello La verdad es que impresiona También me han hecho fanarts Como este Estoy muy agradecido La verdad Y ha sido mucho feedback positivo Ha sido una receta Carga de energía Bastante importante Y para rematar Hoy me ha llegado La placa de YouTube Creo que no puedo describir Lo que he sentido ahí La verdad Joder Me ha costado aguantarme Las lágrimas Ha sido increíble Bueno, os la voy a enseñar Bueno, pues así viene Eh, viene en esta cajita de cartón Que aquí pone mi dirección y tal Y no, no es plan Supongo que me preocupen mucho Esas cosas Pero bueno Por si acaso Y amigos Os voy a enseñar esto Que a mí me ha impresionado bastante La verdad Aquí viene Bueno, aquí está La placa de los 100.000 Qué deciros Eh, solamente Puedo daros las gracias a todos Por haberos suscrito Es raro No sé explicar Qué es lo que siento Eh, me pasan muchas cosas Por el cuerpo La verdad Eh, hace un poquito Más de dos años Eh, subí mi primer vídeo aquí En este canal Y ahora somos más de 100.000 Y todo esto es Gracias a Haber hecho un buen contenido Ya que vosotros Pues hayáis participado Ya habéis Ya habéis sido parte De todo esto Y me parece Eh, acojonante O sea, no No me lo acabo de creer Ahí está mi nombre Carlos Borrás 100.000 Y... Y qué deciros Me estoy flipando La verdad Y bueno Una vez contada toda mi experiencia Más o menos De estos días Así por encima Os voy a dejar aquí Un fragmento Que es el que empecé a grabar Cuando quedaban cuatro días Para plantar la falla Para montarlo todo en la calle Vais a ver Los dos días que pude grabar Luego vais a ver Cómo lo saco a la calle Cómo lo monto Y ahora enseguida vengo La verdad es que Esos días Fueron muy duros El día de antes Montar en la calle Me puse enfermo Después de ese mes y medio Tan duro en el taller Luego Trabajé diez horas seguidas De empalmada O sea, sin parar Ni para comer Comí de pie Para montar la falla en la calle Acabar y poder irme a casa Esas diez horas Las trabajé Con gripe Y lo pasé bastante mal La verdad Así que nada Aquí os dejo Los días en los que todavía Estaba bien Vais a poder ver Un poquito De todo el volumen Que había en el taller Y lo que estaba haciendo Muy buenas amigos Este es el primer vídeo Que hago desde Este local Que probablemente En cuatro días Que termino el trabajo Ya no vaya a volver por aquí Porque Es mío en propiedad Pero no me gusta nada Creo que me lo voy a tirar encima Pues eso lo arreglo Que lo dudo O sea, lo reformo Pero bueno Aquí estoy acabando Este trabajo De la falla Que es esto que veis aquí detrás Quedan cuatro días Para que pase el plazo Ya se presente Este proyecto Se lleve a la calle Y se exponga Y Me he pensado Que estaría bien Hacer un vídeo Ya que muchos de vosotros Habéis seguido por Instagram Todo el proceso Bueno, un vídeo aquí en Youtube Aquí también tenéis vídeos De este proceso De la falla Pero bueno Hacer un vídeo aquí en Youtube Donde veáis Los últimos cuatro días Cómo los vivo Cómo voy sintiendo Las cositas que pasan Por mi cuerpo Que son muchas Ahora mismo Es un trabajo De varios meses Prácticamente un año De trabajo Que hoy Empieza a terminarse ¿Vale? Hoy y mañana Voy a estar aquí Con Jorge Montándola Por primera vez Y última Antes de poder Llevarlo a la plaza Y Vamos a barnizar A guardar Bueno Vais a verla montada Y luego ya Vais a ver cómo Desmontamos Transportamos Y la llevamos A su lugar Definitivo Así que Bueno No sé cómo va a ser Este vídeo No tengo ni idea Espero que empiece La fiesta craftos No sé Bueno amigos Creo que ha quedado bastante chula La falla montada Mañana quizá la tengamos que volver a montar No está claro Ahora está todo desmontado ya para barnizar Me voy a ir ya y Jorge le va a pegar la barnizada Están todas aquí puestas en fila Por hoy ya está bien Barnizadita Y mañana rematamos Y el siguiente día montamos en la calle Buenos días amigos Día 2 Hoy es el último día Hoy ya vamos a empaquetar esto Estamos ahí empaquetando Y ya hemos armazonado todo No lo he grabado porque ha sido un coñazo La verdad Y ya encima grabar lo hubiera sido imposible Hemos armazonado Todas las cajas de aquí Ahí va incluso el Santa Claus Y todo esto Los marcianos Todo lo que vaya arriba Bueno Bastante Terminado todo Ya se puede decir que esto ha terminado ya Yo creo que ya directamente Conecto El próximo día Que será el lunes Cuando estemos cargando todo esto En el camión Chao Bueno pues ahora vais a poder ver Cómo saco todo a la calle Cómo lo montamos en un minutito Lo veis y continuamos Cuidado arriba Paso, paso, paso No tengo la espalda No? No, no No Hasta Bien Vamos allá ¿Va a venir a tomar? Sí Vamos Espérenlo Que te estás muy bien Bien No ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bueno, pues así fue, así fue, así se plantó, así quedó la falla, quedó bastante chula, la verdad, estoy contento con el resultado, me atreví a hacer algo dentro de ese sector de las fallas que no hace nadie. Porque normalmente toda la gente, aunque tengan su propio sello, su propio estilo, suele ser siempre un estilo que empasta muy bien con la crítica del público. O sea, hacen algo que está hecho preconcebido para que guste, por la estética, más que nada. Mi estética no tiene nada que ver, mi estética puede gustar mucho más al resto del mundo que concretamente al público al que va enfocado aquí de manera local. O sea que bastante arriesgado por mi parte, pero también es que es mi estilo y yo creo que es mejor ser fiel a uno mismo. Yo prefiero la recompensa a nivel global y sobre todo poder hacer lo que a mí me nazca como artista, lo que a mí me salga y lo que a mí me guste. Ahora mismo mi mente está puesta en YouTube, en Instagram, quiero hacer algo que esté bien, quiero crecer. Sé que para poder llegar al millón, ya hemos llegado a los 100.000, para poder llegar al millón hay que hacer algo más. Sé que el tipo de contenidos que estoy haciendo ahora no van a ser suficientes, o ese estilo no va a ser suficiente para poder llegar a un millón y para sobre todo poder tener un volumen mayor de visitas mensuales. No sé si ahora estamos sobre 250.000, 300.000 más o menos. Hace unos meses hubo un pico de 500.000, pero bueno, por ahí estamos. Para poder crecer va a haber que hacer cosas mejores, más entretenidas, más para todos los públicos, pero siempre obviamente relacionadas con las creaciones artísticas. Pero creo que hay que darle un salto de calidad a lo que estoy haciendo, creo que hay que mejorar bastante. Y además todo evoluciona, todo cambia, y desde que empecé hasta ahora el formato de los contenidos se ha cambiado mucho. Los formatos de contenido de vídeos cortos están funcionando muy bien. A mí en Instagram me ha ido muy bien con ese tipo de vídeo, de un minuto, vertical, hay que replantearse muchas cosas. Por supuesto seguiré haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta ahora para todos vosotros. Estoy acabando a Sparky, que en breve saco el segundo vídeo de cómo modelar en pasta Dash o Hobby. Y a partir de ahí, después de eso, voy a pensar cómo hago que lleguemos al puto millón de suscriptores. Y cómo hago que esto pues sea más grande y mejor. Y sobre todo quiero vender el local que tengo en propiedad, donde he acabado la falla. O lo vendo, o pongo una bomba y lo exploto, una de las dos. Ahí no vuelvo, o sea, ahí no vuelvo ni aunque me paguen un millón de euros. No vuelvo a ese puto local, jamás, jamás. Qué puta mierda de sitio. Cada día que iba, cuando ya llevaba semanas yendo, era como... se me hacía de noche. O sea, conforme ya he llegado con el coche y he entrado en la callecita ya se me hacía de noche. Decía, no me jodas, otra vez 10 horas ahí dentro, comiéndome un puto bocadillo, todo aquello lleno de mierda. Desde dentro puede parecer chulo y grande y tal. Es una mierda. Lo compré en 2009, lo tuve cerrado. Lo he utilizado ahora por primera vez. Y ahora entiendo por qué no lo usé desde el 2009. Pero bueno, amigos, nos vemos muy pronto por aquí. Voy a buscar también un local aquí donde estoy viviendo ahora. Bueno, es que he hecho muchos cambios, pero no voy a ponerme ahora a soltar la chapa de todos los cambios que he hecho. Voy a buscar un local para poder hacer mis trabajos aquí cerca, que pueda ir andando. Aquí estoy feliz en mi nuevo pueblo. Y voy a buscarme un local por aquí cerca para trabajar cómodo, trabajar a gusto, trabajar bien. Nos vemos pronto, amigos. Chao. Gracias a todos. Chau.